Dios les bendiga hermanos amados, mi nombre es Wilson Caro y les saludo aquí desde la ciudad de Barcelona en España. Es para dar mi testimonio, pues yo me conecto regularmente por los cultos de la iglesia Madmin de Bogotá y bueno, siempre estoy bendecido por la palabra de mi pastor David, estoy conectado ahí, la palabra que compartimos también de mi reverendo Yerolet y soy bendecido también por escuchar la palabra, mejor dicho, es algo muy grande para mí y el martes pasado yo me comencé a sentir muy mal porque estaba trabajando y ya comencé a sentir muy muy mal y pues comencé a sentir mucho dolor de cabeza y comencé a sentir mucho malestar también del estómago y mucho, un malestar muy fuerte y pues conociendo ya la epidemia que está del virus que está dando, pues me estaba preocupando por el dolor de cabeza fuerte y los síntomas eran propios de este virus. Entonces yo ya corté la faena de mi trabajo y me fui para la casa porque estaba muy mal y cuando iba de camino llamé a mi pastor David, le llamé al teléfono y en el mismo momento mi pastor David oró por mí y fue impresionante porque yo sentí la sanidad en el mismo momento, fue algo muy poderoso, algo muy espectacular y muy lindo y fui bendecido grandemente por esta sanidad instantánea. Entonces testifico de que realmente Dios está con nosotros y que Él escucha cuando le clamamos de todo corazón y gracias a Dios, a la vida de mi pastor David por orar por mí y por estar dispuesto en el mismo momento para orar por mí. Ha sido de grande bendición para mí y para que mi fe se aumente y para buscar a Dios con más fuerza. Un abrazo para todos hermanos amados. Dios les bendiga.